Continuamos con el curso de CSS3, en el cual en este vídeo vamos a ver cómo tratar los colores utilizando CSS3. Como bien conocemos, en CSS podemos trabajar con RGB. En CSS3 nos permite añadir un canal alfa, en este caso el conocido RGBA, en el cual la A va a ser la opacidad, que vamos a tener, se va a medir entre 0 y 1 y ahí podamos darle una mayor o menor transparencia a la imagen que queramos o al fondo en este caso, que vayamos a trabajar. Vamos a irnos al código. Como bien tenemos aquí en CSS algo muy sencillo, va a crear un color en el cual le damos un RGBA de 120 y 40. La última parte, como vemos aquí 0,5, es la transparencia que vamos a darle. Cuanto menos le demos, más claro va a ser. Si le damos un total, será opaco totalmente. Vamos a ver el ejemplo, para que sea totalmente más visual. Como bien vemos aquí, bueno pues tenemos un fondo rosita, en el cual podemos ver que el color es de esta manera por la opacidad que le hemos dado. Vamos a ver. Si yo en vez de 0,5 le doy 0,8, vamos a actualizar, vemos que se ha oscurecido y la transparencia es mucho menor. Vemos que es muy rápido el poder modificarlo de una manera muy sencilla a través de CSS. He puesto el ejemplo más típico que es el color de fondo, pero lo bueno de esto es que podemos tratar tanto el body como el header, una sección, el footer, por lo tanto podemos ir trabajando en ello y cada parte será independiente con el color que nosotros le vayamos asignando. Bien, en principio, en lo que respecta a RGBA, el uso es el mismo, de acuerdo, es decir, trabajamos de la misma manera, lo único que por último le añadimos la opacidad que queramos que tenga, de acuerdo, un punto muy importante y que nos ayuda a poder trabajar con un color, o mejor dicho, con la tonalidad de los colores. Por otra parte, lo que sí tenemos de nuevo en CSS3 son los colores HSL y HSLA, de acuerdo. En principio es igual que RGB, digamos que HSLA lo que hace es que añade un canal alfa, en este caso, y HSL viene siendo igual que tono, saturación y brillo. Por esta parte trabajaría casi igual, por no decir igual, a RGB. La única diferencia es que HSL trabaja con tantos por ciento que ahora vamos a ver, en un ejemplo, vamos a ver, vale, este si es correcto. Bien, como vemos aquí tenemos 360, 100% y 20%. En este caso, el primero es 360, que sería el tono, 360 es rojo, luego sería el brillo, y luego por último, la, perdón, la saturación y luego el brillo, vale, la saturación tenemos un 100% y tenemos un brillo de un 20%, de acuerdo. Vamos a ver el ejemplo para que os sea más llamativo. Vamos a ver. Bien, como veis aquí, vemos que tenemos un rojo intenso, de acuerdo. Pero ese era si trabajamos del mismo modo que hemos trabajado anteriormente. Vamos a ver. Mira que le pongo coma y le pongo un 20%. Vamos a actualizar. Bueno, como vemos, tenemos un color con una tonalidad, en la cual tiene una tonalidad, en este caso, perdón, un canal, en este caso lo que es la A, que es el canal de transparencia, de un 10, de acuerdo. Si esto lo aumentamos, vemos como se oscurece un poquito, de acuerdo, la tonalidad, vale. Espero que os haya servido este vídeo en cuanto a tratar los colores. Veis que es muy sencillo. Normalmente se es utilizar RGB o RGBA, en este caso, vale. O incluso poner background, la URL de la imagen que queremos trabajar con ella y no utilizamos tanto HSL como HSLA, de acuerdo. Normalmente se suele utilizar RGB o RGBA, que normalmente es lo que más se ha tratado y mejor se lleva a la hora de la programación. Así que espero que os haya servido el vídeo. Si tenéis cualquier duda con el tema de tanto por ciento, pongo solo el número, o tenéis algún programa con el código, cualquier cosilla, dejádmelo en los comentarios que lo responderé sin ningún problema, solucionamos las dudas que tengáis. Y espero que os sirva para futuros proyectos que tengáis, cualquier cosilla, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.